Trimawork la aplicación de mensajería más segura y fácil de usar para organizaciones hoy en día es necesario que las empresas protejan sus comunicaciones y mantengan privada toda la información una de las opciones más prácticas y usadas por las organizaciones en todo el mundo es Trimawork hola bienvenidos nuevamente al canal oficial de encriptados mi nombre es Juan Pablo Zapata y hoy vamos a ver cuál es el funcionamiento y características de la aplicación cifrada Trimawork en nuestro vídeo anterior conocimos una de las mejores aplicaciones cifradas del mercado para cualquier tipo de persona hablamos de Trimawork hoy vamos a ver su variante especializada para empresas y compañías Trimawork Trimawork es la solución de mensajería para empresas y organizaciones más segura y fácil de usar la aplicación de chat laboral es perfecta para las comunicaciones corporativas mediante mensajería instantánea y garantiza el intercambio de información confidencial entre equipos de trabajo todas las comunicaciones incluyendo los chats de grupo las llamadas de voz y vídeo estarán siempre protegidas de la mejor manera posible gracias al cifrado de extremo a extremo dentro de las características más destacadas de Trimawork está el envío de mensajes y archivos seguros las llamadas y videollamadas cifradas los chats grupales para trabajar en equipo de forma privada y también la creación de encuestas dentro del mismo chat además de la posibilidad de usar el chat desde el pc mediante Trimawork en cuanto a las funcionalidades más diferentes con respecto a la versión personal en el modo empresa encontraremos también funciones que permitirán administrar los usuarios y grupos otorgando o quitando accesos cuando ingrese un nuevo empleado o alguno deje la empresa de igual forma se podrá restringir el acceso a chats una vez un empleado ya no haga parte de la organización estas funcionalidades son bastante interesantes Trimawork además se puede utilizar sin número de teléfono y sin tarjeta sim y es compatible con tablets y relojes inteligentes ahora veamos cómo es la forma de instalarse de forma sencilla lo primero es ingresar a encriptados.io y comprar tu licencia luego de que ya la tengamos vamos a ingresar a play store buscaremos Trimawork y la descargamos luego vamos a introducir el usuario que encriptados le da al cliente y la contraseña y después le damos continuar luego presionamos en crear una nueva cuenta aquí pedirá otra contraseña que es para la copia de seguridad de la app y también solicitará opcionalmente un correo electrónico en encriptados no recomendamos agregar un correo electrónico para mayor privacidad y anonimato en este punto presionamos en continuar y aquí la recomendación es presionar no ya estaría lista la app para usarla y aquí estaría la interfaz de la aplicación mediante un código QR puedes agregar contactos de forma segura estos puntos que ustedes ven aquí quieren decir el nivel de confianza de tus contactos cuando alguien te agrega por el ID saldrá rojo que es un nivel bajo de confianza si te agregan con un link es un nivel medio y si es por código QR es un contacto con alto nivel de confianza muy bien si quieres contar con esta aplicación para tu empresa te invito a visitar nuestra página web o dejarnos un comentario para asesorarte no olvides suscribirte si te gustó el vídeo yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en encriptados nos tomamos en serio tu privacidad